Cumpliendo con la tradición, centenares de vecinos y vecinas han estado acudiendo estos días hasta el cementerio municipal para rendir homenaje a sus difuntos. Con jornadas climatológicas que invitaban a la visita al Campo Santo, se llenaba de personas que engalanaban con flores los sitios de sus familiares o rezaban y recordaban así a los que ya no están con nosotros físicamente. Una conmemoración con la que la Iglesia celebra fiesta solemne por todos los difuntos, que habiendo superado el purgatorio se han santificado totalmente. Obteniendo así la visión beatífica y gozando de la vida eterna en la presencia de Dios. Así pues, aparte de los que ya son beatos o santos desde el punto de vista canónico, la Iglesia rinde también honor a todos los que no están canonizados pero viven ya en la presencia de Dios en su Iglesia triunfante. Por otro lado, esta mañana las puertas de la ermita de la Concepción se abrían de par en par para la celebración de un Eucaristía en honor a los difuntos, hoy coincidiendo con la festividad de fieles difuntos. El sacerdote ha presidido la celebración haciendo recuerdo de todos los que gozan ya de la vida eterna y dando por inaugurado este mes en el que la Iglesia los tiene más en su recuerdo. De hecho, este día se ora especialmente por aquellos fieles que han acabado su vida terrenal y se encuentran aún en estado de purificación en el purgatorio. Una celebración participada por mucha feligresía que ha llenado no solo el recinto, sino también el exterior acondicionado para seguir la misa.